El conjunto de la América es uno de los clubes de fútbol más seguidos en nuestro país. Su afición se encuentra en toda la república y lo que hacen por demostrar el amor a sus colores no tiene límites. Tal como lo demostró el usuario en redes sociales loco3azulcrema, quien se tatuó en el rostro el escudo de las águilas del América. En el vídeo se puede observar el logo del conjunto azulcrema del lado izquierdo de la cara del fanático. América consiguió su primera victoria del torneo frente a Atlas 3-0 en el Estadio Azteca y ahora el martes enfrentarán a Veracruz en la Copa 1010. Más noticias en MSN Los mejores 13 delanteros históricos del América. Fuente. Az.